Aquí viene el tranvía, el tranvía de Cuenca Frente al hotel El Portal Español Y allá va a su próxima parada El tranvía de Cuenca, la Atenas del Ecuador Allá va a ser su parada Y aquí estamos en el Portal Español Saludos desde Cuenca para Salamanca, Burgos para España Saludos y ¡Que viva Quevedo!